¡Oh, Aleluya! Ante Ti, Señor, y ante Ti, entrego mi corazón. En humillación ante Ti, Señor, y ante Ti, rindo mi alma hoy en adoración ante Ti, Señor. Y ante Ti, entrego mi corazón. En humillación ante Ti, Señor, y desde mi alma brota una balanza. ¡Oh, Aleluya! Al corteo, y desde mi alma brota una balanza. ¡Oh, Aleluya! 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 Que estará en tus pies ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! Amén. ¡Oh, Aleluya! ¡Oh, Aleluya! ¡Gracias por ver el video!